bueno vamos a comenzar a hacer la gaza de la bella mochila que hicimos mini ya saben las que quieran hacer esta mochila tengo el paso 1 el paso 2 el paso 1 es hacer la colocación del diseño el paso 2 es la terminación y ojales y ya hice lo que es el cordón que lleva alrededor de toda la casa no les hice tutorial porque tengo muchos acá con muchos cordones váyanse a mi canal miren los vídeos que tengo y hagan el que estén más le gusta hacer las borlas es lo más sencillo también se los he enseñado bastante hoy vamos a hacer más que todo es el la trenza voy a hacer una gasa trenzada para este estilo de mochila pequeña para mochilas pequeñas casi no me gusta ponerle gasas de nudos macramé o paleteadas o con cordones no me gusta me gusta más que todos trenzadas listo entonces aquí vamos a dar la mochila que a un lado bueno para esta hacer esta bella casa yo lo voy a hacer nada más con dos tonos de colores ya que nuestra gas nuestra mochila está un poco cargada con colores entonces quiero unos colores neutro para la gasa usted lo puede hacer al gusto que ustedes quieran vamos a necesitar 20 hebras de hilo aquí hay 20 hebras de hilo 20 es que tienen un largo de 2 metros 2 metros tienen ya que a la hora de hacer el trenzado se nos va a encoger entonces para que nos quede una gasa de 100 o 110 vamos a hacer realizar 2 de 2 del color beige y 2 del color ocre que es el color neutro que tiene la mochila para comenzar a hacer este estilo de gasa vamos con el paso número uno estén muy atenta voy a subirles aquí listo vamos a vamos a estos pasos se van a repetir vamos a unir estas dos lo vamos a hacer un cruce y está el cruce cuando tengamos el cruce yo como sólo estoy haciendo aquí en mi tabla de pinza ustedes lo pueden hacer sujeto de una persona o lo pueden hacer enganchados en un clavo o en alguna ventana para que les pueda ser más útil hacemos el primer paso es cruzar estos dos del medio cuando es cruce estos dos voy a poner este por encima voy a colocar este por debajo y hago el cruce con los dos del medio este paso lo vamos a repetir hasta darles el árbol a la casa cuando ya yo llego aquí lo que hago es apretar listo apretar nuevamente voy a repetir ya hice el cruce de los dos del color o color beige ahora voy a hacer este por encima el que está al lado derecho lo voy a poner hacia la izquierda por encima del color beige vamos a coger este ocre que está al lado izquierdo lo vamos a pasar por debajo del beige pero lo vamos a poner encima del que está en el que está en el ocre en el medio ya aquí hicimos el cruce listo estos son los pasos que vamos a repetir para este pensado se hable súper bien tienen que ir apretando mira aquí va nuevamente hago por encima el beige vamos a trabajar siempre el lado derecho y el lado izquierdo vamos a trabajar con los que están en el lado derecho y en el lado izquierdo ya hice este por encima ahora vamos a poner el beige por debajo y lo pongo por encima y lo pongo por encima y lo pongo por encima y hago el cruce aquí ya podemos como ir apretando miren como me va a ir quedando acá ahora nuevamente repito con la mano del lado derecho voy a poner encima ponemos este por debajo y lo ponemos por encima pueden hacerlo con todos los colores que ustedes quieran puede ser también de varios colores si quieren y hacemos el cruce y lo cuando hacemos el cruce yo trato de apretar para que la gasita me vaya quedando un poco resistente y no se me pone como floja miren aquí ya me va saliendo el diseño que quiero para esta vía listo aquí ya tengo el cruce ahora pongo este con el paso número uno que es por encima y mire que es súper sencillo por encima hay que mirar porque como tengo los larguísimo entonces para que no se me enrede en la parte de abajo por encima ahora este por debajo el lado derecho va por debajo y después por encima del que está en la mitad y aprieto acomoden los hilos para que no se les vayan a listo ya tengo el cruce ahora nuevamente repito la misma operación esta operación la vamos a hacer hasta que terminemos todo el largo de nuestra casa que tiene que quedar de 100 centímetros a 110 ya sea se dependiendo el tamaño del apresor ahora vamos a hacer este por encima por debajo, por debajo y por encima miren que súper sencillo es, aprieto, tratar de apretar listo, ahora por encima cogemos este por debajo y por encima y aprieto y voy apretando aquí de este tamaño, aquí aquí, y aquí tengo el cruce, si ustedes ven y aquí tengo el cruce, ahora tengo el cruce acá ahora lo que voy a hacer es volver a poner el mismo procedimiento por encima, miren que se los estoy haciendo súper lento por encima, por debajo y lo ponemos por encima como lo estoy trabajando yo sola sin compañía de nadie en que me sostenga por eso se me ve un poquito así pero ustedes cuando tengan en compañía de alguien es súper rápido de hacer este trenzado y es súper rápido de hacer esta gaza miren la combinación de colores como me queda de divina miren, es un trenzado muy hermoso y es una gaza que siempre va a tener algo de ancho ahorita que terminemos les digo de 4 nos va a quedar de ancho entonces ya aquí hice el cruce ya aquí hice el cruce nuevamente voy a poner por encima voy a hacer repetir lo último por encima por debajo y aquí está por debajo hago el cruce nuevamente trabajo con mi lado derecho por encima el que está acá en el lado izquierdo lo pongo por debajo y después por encima del que está en la mitad del mismo color es súper fácil súper sencillo de hacer ya saben repiten estos pasos hasta que le demos nuestra altura el largo a nuestra gaza bueno voy a terminar de hacerla ya se saben el paso vengo con ustedes para pegarla en la mochila y les digo cuánto nos va a quedar de ancho qué anchura tiene como va a ser si la quieren más gruesa ya saben si la quieren más gruesa pueden poner más hilo yo puse 20 hebras de hilo en cada madeja 20 hebras de hilos y acá en esta zona si ustedes ven acá les dejé un espacio por si les quiero dejar flecos a la gaza acá los tengo amarrados si quiero le dejo flecos sino no a la hora de pegarlos a la mochila listo vengo con ustedes miren cómo me va quedando cuando ya esté terminada la gaza bueno como ustedes ven ya terminé de hacer la gaza vamos a ver de cuánto nos quedó mire cómo me quedó el diseño de la gaza muy hermoso espero que les guste a todos muy linda y muy resistente tiene un acabado muy resistente la gaza tiene dos y medio de centímetros pero como les dije es un trenzado entonces el trenzado es bastante grueso tiene un grosor muy resistente y tiene un acabado muy lindo para la mochila ya yo lo pegué de este lado ya yo lo pegué de este lado yo lo he pegado de esta forma sin dejarle flecos ahora vamos a pegarlo del otro extremo y les voy a explicar aquellas personas que les quieran dejar flequitos ya esa es referencia a mi casi no me llama mucho la atención el fleco ya que con las borlas tenemos listo la gaza me quedó de largo ya les digo de que largo me quedó poniendo los dos centímetros me quedó de largo de largo me quedó metro metro con 20 pero no lo voy a dejar de esa manera bajarlo un poquito más dejarlo como de 110 ya dependiendo la altura de cada quien personas que son súper bajitas a veces las gaza las más las quieren de 100 centímetros listo entonces vamos a pegar la de este extremo voy a dejar un espacio como de 5 para que me quede por ahí y lo que hago es que pongo mi mitad con mitad ya teniendo en la parte delantera entonces ya de este lado voy a empezar a coser mi gaza que no me quede torcido ni más allá ni más acá listo lo pego de este extremo con una aguja punta roma o con aguja zapatera como le dicen ustedes con los que cosen los zapatos también pueden hacer hago del mismo tono del color para que no vayas ninguna dificultad la posición la posición la pegada de la gasa es muy fundamental ya que es una mochila que va a llevar muchos pues lo que ustedes quieran ingresarle a su mochila como el celular la billetera maquillaje nosotros que nos gusta los maquillajes entonces tengan mucho precaución a la hora de pegar la gasa porque es la que le va a dar le sostenimiento a la mochila le hacen buenos refuerzos después que la pegue acá miren que no se me ve el hilo le pongo doble refuerzo de esta manera y así nos quedó nuestra bella hermosa gasa ya saben no se los olviden suscribirse a mi canal compartir dame un like sé que les debo la terminación de la gasa tapiz después del del cuerpo de la mochila tapizada lo estoy terminando les voy a dar un adelántico como lo llevo para que ustedes vean que estoy trabajando en él aquí les voy a mostrar como voy voy trabajando miren el cuerpo de la mochila así voy solamente que como ustedes ven es súper larga entonces lleva bastante tiempo entonces por eso les quise hacer un video más corto de realizando esta mochila pequeña para ir avanzando en esta ya tenemos la parte 1 que es la base falta la parte 2 que es el cuerpo y colocársela a la base entonces estoy pendiente con ustedes eso no se cree que se me ha olvidado estoy trabajando en él listo entonces vamos a seguir con nuestra casa pegando nuestra casa y pues ya saben estén súper pendiente el canal voy a estar constantemente ahora sí subiendo videitos estaba un poco ausente ya que he tenido muchas dificultades pero bueno aquí estamos entonces bueno aquí les dejo terminar de pegar la gaza así de esta manera quedó nuestra mochila ya realizada toda totalmente cortar este hilo acá ya los ha acabado lo que es cortada de hilos y todo así de esta manera quedó nuestra mochila nuestra gaza mira una gaza muy hermosa espero que les haya gustado mucho compartan por favor les agradezco que compartan mis videos para llegar a más personas y así de esta manera quedó nuestra mochilita guayú para llevar nuestro cualquier celular al final del video les dejo imágenes de cómo quedó la mochila ya realizada totalmente nos vemos en el siguiente tutorial un saludo